Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su noticiero Arco TV. Vamos a un avance informativo. Este es un avance informativo. Arco TV Hidalgo. De Hidalgo para el mundo. La información es poder. Y el poder se los da. Arco TV Hidalgo. Inaugura Julio Menchaca Salazar, oficinas de la Procuraduría Agraria en el estado de Hidalgo. Noticieros Arco TV. El Instituto Hidalguense de Educación y la Organización de Estados Iberoamericanos firmaron un convenio de la consolidación de proyectos. Noticieros Arco TV. Gobierno Estatal debe proporcionar servicios gratuitos y de mejor calidad. Guillermo Olivares Reina. Noticieros Arco TV. Secretaría de Trabajo y Previsión Social del estado de Hidalgo y la Canaco Servitur buscan mayor vinculación y capacitación con la firma de un convenio. Noticieros Arco TV. Coordinación de vectores de la Secretaría de Salud en el estado de Hidalgo fomentan el uso de la aplicación naturista. Noticieros Arco TV. Reporta que el periodo vacacional ha encarecido al menos el 15% más respecto al año anterior. Noticieros Arco TV. Oscar Murillo le dijo adiós a los tuzos con un empate a Pachuca-Real Oviedo ante el estadio Hidalgo lleno. Noticieros Arco TV. Tu voz es mi voz en la autopista del Arco Norte en Voz Ciudadana. Noticieros Arco TV. No se pierda estas noticias en un rato más aquí en donde la información es poder y el poder se los da a Noticieros Arco TV. Este es un avance informativo. Arco TV Hidalgo. De Hidalgo para el mundo. La información es poder y el poder se los da. Arco TV Hidalgo. Arco TV Hidalgo. Arco TV. Arco TV. ¡Suscríbete al canal! Amor y sazón, salón para eventos, hospedaje, de 10, uno come gratis, abierto viernes, sábado y domingo, de 9 de la mañana a 7 de la noche, copa de bienvenida y rica botana, el refugio de Ovitlán, un refugio con calor de hogar. Noticieros Arco TV, cuenta con el mejor cuerpo periodístico para tenerle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV El canal de tu confianza Arco TV, canal 12 El canal de tu confianza Arco TV, canal 12